No puedes invertir en algo físico, pero en remodelar todo eso, en gastarte 5 mil exámenes en hacer, en remodelar las cachas de base, tampoco, eso sí, si lo podemos hacer, que es lo que no puedes hacer, un techado. No, por ejemplo, para pedir estos reemplosamientos, dependiendo de los montos, porque si ya son, por ejemplo, en este, que es un recapeo por el ventraje cuadrado que debe el recapeo. Lo que yo entiendo es que si la escuelita no está en nombre del Ministerio de Educación, que no tenga certeza política, tú no puedes gastar, pero sí puedes gastar hasta cierta cantidad, o sea, si puedes arreglar las cachas de base, por ejemplo, eso sí se puede, tal vez ya recapear y arreglar la torta, no se fue, que se va a pasar de, vaya a 300 mil, pero ya no se fue. Eso ya no se fue. O sea, tiene que tener ahí certeza jurídica. ¿Tiene que dejarlo ustedes a ver esto? Porque aquí te tengo varias, porque dicen, bueno, hay un montón de plata ahí, que no se ha gastado, y entregarle a los chicos, digamos, unas porterías decentes, porque esta ya casi se carga. Sí, señor diputado, que creo que es probable que también las escuelas o los directores de escuelas no tengan conocimiento de qué expediente deben de entregar para hacer sus solicitudes a la Dirección General de Educación Física. Entonces, muy probablemente, por eso, las personas, en su calidad de detectores, envían un oficio, pero deben de apuntar con documentación. Sí, 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 exactamente. Entonces, ahí la ingeniera carga los requisitos. Los requisitos para poder consultar la expediente. Pues, mire, yo, más que eso, creo que en la, como en ustedes y en otros lados, no hay patos. Y uno está llevando y se va cansando, pero hay que insistir, y bueno, ojalá que todavía logremos algo, porque, por ejemplo, aquí nos hace falta también arreglar las canchas de básquet, eh, bueno, eso es algo de Jalapa, pues, que, yo no soy el vicepresidente de Jalapa, pero me la mandaron, y yo iba a la grande habla, pues, o sea, que sea una frutería. Sí, definitivamente, por ejemplo, en este tipo de proyectos, nosotros sí, definitivamente, como tiene que pasar por todo el trámite plan, ¿verdad?, o sea, nosotros tenemos que crear un diseño para eso, porque es una construcción nueva, ¿verdad?, por ahí a veces digo, vea, tenés millones ahí grabados, aquí estos patobos, ahí en la escuela, aquí, bueno, a esos, los grupos famosos, que están para todos. Ah, sí, fíjense, señor Presidente, que también es muy bueno, eso que me está diciendo el compañero, de que nosotros, en esta administración, creamos una página interna de la coordinación de infraestructura, que la estamos haciendo llegar a todos los directores, para tener un inventario de las instalaciones deportivas que cada establecimiento tiene, cosa que, pues, no se ha hecho en muchos, muchos años, ¿verdad?, entonces, esa información también, si suban ese formulario para nosotros, o sea, ahí nos damos cuenta de que, de qué condiciones están todas las áreas deportivas, porque en algunas escuelas, si es cierto, tienen el espacio, pero en otras otros. Y yo creo que, co있는les, me parece, porque ves tú a los chicos, ¡casi como un nojbu key. Exacto. Y les pones una portería ahí, ¡ya! y te voy a decir otra cosa, hasta hechareb verbose unos, 4 años, pero les viste su portería, ahí los vas a tener, y ahí es que el alcalde mande un camión a un tractor aplanar un rato, y hay algo ¿qué te lo podemos hacer señor? mira aquí otra vez te pongo otra escuela la Samuel Méndez ¿sabes ni desde cuántos años no han pintado esto? con que pintemos y como se dice, pero es buena pintura porque también nos dice unas pinturas que le haces así que dure por lo menos unos dos años, no sé cuánto tiempo dura la pintura si, regularmente la que nosotros proporcionamos la pintura de tráfico ¿verdad? que es la más la que es cara y pero aguanta así se quedan marcadas las líneas mira como se ve diferente ya algo pintado pero esta por ejemplo no tiene tampoco su arito, por eso no puede en ese lado, solo de este solo con que te gastes 100.000, 200.000 que están en seguir a arreglar los aros de la cancha no sé si hay que arreglar la vida no sé cuántos niños pero hay que ponerse como pilas para gastar pues por supuesto hay una como esta que si quiere que le haga su su techado que también les cambia la vida porque cuando llueve pueden hacer sus actividades y en estos espacios tan chiquitos los techados sirven para jugar para actividades deportivas para actos cívicos reunión de padres graduaciones entonces también esto es bien importante pues mira esta otra esta es la zona 25 en Los Ángeles esta se llama fuertísima pues solo también para aclarar porque tal vez diríamos no podemos gastar cierta cantidad de dinero pero si podemos gastar menos el problema se da también en lo que es el fraccionamiento por ejemplo si 50 escuelas quieren una inversión de 10.000 quetzales ahí ya pasa a lo que es y a las 50 escuelas se les tiene que pedir lo que es el jurídico la certeza jurídica la certeza jurídica entonces también aclarando ese tipo de situaciones por eso para comprar pintura por eso regularmente nosotros los eventos no se habla de como la universidad pero que si a mí definitivamente por eso regularmente nosotros los eventos que sacamos los sacamos a nivel nacional por lo del fraccionamiento o sea no los sacamos solo para cubrir dos escuelas porque caemos en esa parte del fraccionamiento sino que lo hacemos pues para así como decía el link tenemos un evento de techados no solo para Guatemala podrías hacer 10 eventos de techados de menos de 900 y ahí te metes en problemas pero no sé si pintura pero te quiero decir que con un guerrero que contrates le cambian la cara a un montón de escuelas ellos también quieren su techado lo que te quiero decir es que hay un montón de cosas por hacer y hay un pismo ahí pues y que van a hacer pues y ya se está acabando el tiempo de que uno diga pues si son nuevos ya no son tan nuevos ya van para el año y sí que también otra cosa importante señor diputado es de que en la coordinación de infraestructuras a nosotros nos asignan un presupuesto ¿verdad? esto va para infraestructura gracias pues en la actual administración estamos ahí en conversación con el I pues de aumentar ese presupuesto para infraestructura ¿verdad? porque de los 300 y pico de millones que ve usted ahí esta infraestructura solo tiene 36 millones ¿verdad? entonces estamos hablando de que tenemos un evento de licitación de 20 millones solo ahí y el resto es de pintura y los materiales de construcción que también se cayó en nuestro evento yo quiero terminar diciendo algo los directores pues primero que desearles suerte que tengan claro que hay que gastar y pensar en largo plazo como creo yo correctamente lo están haciendo con Cudicader Cudicader es complicado porque uno va feliz a El Salvador y sale barato pero después uno se compromete a recibir a El Salvador Nicaragua Honduras en Guatemala y sale más caro ¿verdad? entonces si no se comprometen todos los países se acaba y el rosa deportivo siempre es importante que bueno que están contratando pues profesionales 0-11 para más tiempo pero miren ¿por qué no están los planes de Dijer nunca hacer juegos interescolar? torneo de punto así como está el torneo de la coca que me acuerdo teníamos en el diseño de Guatemala y ahí llegaban a jugar cuando nosotros éramos coca fíjese que este año si se realizaron los juegos escolares no pero escolares pero yo no veo que digamos alguien de la zona 18 esté llevando a lo de la escuelita A y B a jugar y que se intercambien como chamuscas entre ellos precisamente la otra y que de la zona 18 para que no se un bus vámonos a jugar a la zona 7 nosotros le llamamos intramuro le llamamos que es el primer paso que se debería dar para lo que es primero intramuros que es es una participación de solo la escuela que es dentro pero se llama intramuros dentro de la escuela profesor de educación física que realiza la selección después están los municipales para de todos los las zonas dentro de la departamental norte por ejemplo zona 18 y dentro de los municipales pues el que gana los municipales tendría que ir a lo que es todas las departamentales de Guate y así eso este año no se ha realizado si lo primero pero si tenemos una reunión precisamente la otra semana con coordinadores y orientadores departamentales para programar lo que es el año siguiente 2025 para poder trabajar y retomar estos proyectos que se van como usted dice proyectos que pueden ser bien vistos y en lugar y árbitros es complejo la contratación de árbitros porque el renglón de árbitros va bajo el renglón 187 tu maestro de educación física puede ser un árbitro si puede ser también es decir lo que pasa jugar fútbol básquet eso sin árbitro es un desastre y es una mala estamos perdiendo lo que te quería decir una gran oportunidad de enseñar a respetar las leyes árbitro yo estoy haciendo jugar con un árbitro y si se le ponen brincones al árbitro la escuela queda suspendida o hay castigos entonces empezar a respetar al árbitro aquí nosotros no respetamos al árbitro es que desde chiquitos no tenemos árbitro nosotros deberíamos de crecer jugando con árbitros en Estados Unidos siempre tenés un umpire siempre tenés un árbitro aquí te pasas jugando porque tú fueras una chamusca en la escuela y vas a jugar a la cuadra y seguís jugando la chamusca en la escuela si ustedes meten una idea en estos juegos sin tramuros que hayan árbitros no lo vas a ver te lo prometo que no lo vas a ver ni yo tampoco pero si le vas a hacer un pleno al país tremendo porque desde uno es chiquito entiende que hay alguien que marca el gol el offside la falta es penal hay tarjeta y si te cortas mal estás fuera y como te gusta jugar vas a tener que pasar bien eso no existe entonces yo creo que ahí es otra gran oportunidad director que espero yo que pues el presupuesto de los que se agir lo tomen en cuenta dentro de las capacitaciones que le hagan al personal que le hagan a tener la educación física bueno vecinos alguna buena noticia que uno va teniendo de este gobierno que ya ha perdido bastante tiempo sin ejecutar pero pues ojalá que las más autoridades hagan algo y que entienda el presidente y los ministros que uno no puede tener gente interina pues yo veo buenas intenciones del equipo pero si lo están de interino es estar unos bombas a dentro y uno afuera y hay que tener confianza y nombrar a la gente como se debe y que le voy a mandar estas fotos para ver si todavía se puede hacer antes de a ello o como empezamos a planear proyectos para las distintas escuelas de la ciudad de Guatemala para el siguiente año denme lo que diga vecinos gracias bueno a ver como les va y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!